Bueno, y ahora, pues de quién va a hablar usted. Alguien que también anda disfrutando, Miguel. Sí, a mí. Está disfrutando de unas vacaciones. Eric Chavarría, acompañado de su hijo, precisamente. Sabemos que andaban en una boda y ahora han formado parte de una actividad familiar en uno de los parques más conocidos. Se tiró su chapuzón, yo lo miré que se quitó la camisa. Recordó las posas de Comeyango en el río Humusha. Anda feliz, Eric, liberando el estrés y, por supuesto, compartiendo con su familia, que es lo más importante. Qué bonito que Eric Chavarría se está distrayendo. Bueno, recuerden que acaba de celebrar la boda de su hermano, así que decide quedarse unos días más para disfrutar, para relajarse, que muy pronto ya va a ser papá. Mirálo como sirena. Como sirena. Mirálo ahí. Qué bonita, mirá el agua cristalina, Miguel y Carlos. Andaba posando, sí. Chapuzón. Mira, en todos los chapuzones que se dio, andaba posando, Eric. Bueno, para María Eric, posa usted todo el tiempo. Sí, ¿verdad? Oigan, y Eric siempre huele bien. Siempre anda bien perfumado. Y al supremo...